¡Hey! Si ya estás aquí, ¡suscríbete! ¡Es gratis! El resto del día pasó sin pena ni gloria. Poppy encontró una novela que no había visto en el estante la noche anterior. Según los dictados de su aburrimiento, se movió de la cama a una silla, de ahí a otra silla, y luego otra vez a la cama. Cuando el cielo empezó a oscurecer, se dirigió a la ventana. Sin embargo, debía de estar mirando al este, pues el cielo iba de azul a azul oscuro y a negro sin ni siquiera un punto anaranjado o rosa. Quizás en una ocasión le pareció ver algo de índigo. Pero probablemente fuera solo una ilusión. Sin embargo, no cabía duda de que, si navegaban de cara al este rumbo a Portugal, a su regreso estaría frente al oeste. Se consoló pensando que vería muchas puestas de sol en su regreso a casa. Suponía que podía levantarse temprano para ver el amanecer, pero conocía sus hábitos lo suficiente como para saber que eso nunca ocurriría. Oyó la tímida llamada de Billy en la puerta poco después de las ocho, y aunque Poppy sabía que él tenía llave, se levantó para recibirlo. Le pareció que era de buena educación, ya que suponía que traía una bandeja pesada. Buenas noches, señorita, dijo el muchacho cuando la vio. Poppy se apartó para dejarlo pasar. Adelante. La cena huele deliciosa. Es pollo con salsa, señorita. Hace un rato comí un poco. Estaba muy bueno. ¿Qué tipo de salsa? Billy dejó la bandeja en la mesa y frunció el ceño. No sé muy bien. Es de color marrón, creo. Salsa marrón. Repuso ella con una sonrisa amistosa. Es una de mis favoritas. Billy le devolvió la sonrisa, y ella sospechó que, a partir de ahora, Billy diría que este plato era pollo con salsa marrón durante el resto de su vida. El capitán cenará aquí esta noche. Quiso saber Poppy. No lo sé, señorita. He traído comida suficiente para dos, pero él está muy ocupado en la cubierta. Mmm. ¿Ocupado? Espero que no pase nada malo. Ah, no. Respondió el muchacho con tono tranquilizador. Siempre tiene mucho que hacer. Solo creímos que usted tendría hambre. ¿Creímos? Yo y Brown y Green, respondió Billy. Tomó un plato vacío de la bandeja y empezó a colocarlo para ella. Hemos estado hablando de usted. Querré saber de qué han estado hablando. Bueno, yo solo he tenido cosas bonitas que decir. Poppy se estremeció. Brown, Green y yo no empezamos con buen pie. Bueno, a usted no se le puede culpar por estar enfadada, declaró Billy con lealtad. Es muy amable. Y ellos solo hacen su trabajo. Poppy decidió no insistir. Así que... El capitán ha dicho que tenían permitido venir a verla. Es decir, si yo estoy ocupado. Billy la miró con compasión. Pero ha dicho que nadie más. Y lo ha dicho de un modo muy extraño. ¿A qué se refiere? Ha dicho... Billy arrugó la cara en una mueca. Es probable que lo diga mal. A veces habla muy raro. Pero... ¿Qué ha dicho Billy? Ha dicho... Billy volvió a hacer una pausa, enarcando las cejas mientras ensayaba las palabras antes de pronunciarla. Ha dicho que sería su mayor placer que usted no tenga ocasión de conocer a ninguno del resto de hombres. Poppy se tapó la boca con una mano, pero apenas pudo reprimir una carcajada. Creo que eso significa que usted le gusta. Declaró Billy. Ah, no. Respondió ella con rapidez. Le aseguro que no es así. Billy se encogió de hombros. Él nunca había hablado de ninguna otra dama. Muy probablemente porque soy la única que ha tenido un motivo para estar a bordo. Respondió Poppy con cierta ironía. Bueno, eso es verdad. Confirmó Billy. Por lo menos hasta donde yo sé. Volvió a su tarea de poner la mesa para ella, y luego hizo lo mismo para el capitán. En caso de que venga a cenar, quiero decir, él vendrá a cenar. Tiene que comer. Y siempre toma sus comidas en su camarote. Solo que quizás no lo haga al mismo tiempo que usted. Dio un paso atrás, y luego señaló la fuente tapada en el centro de la mesa. Es uno de sus platos favoritos. Pollo con salsa marrón. Le encanta. Poppy reprimió una sonrisa. Estoy segura de que está delicioso. Volveré por la bandeja a las... Bueno, no. Dijo Billy muy serio. No sé cuándo volveré por la bandeja. Pues no sé cuándo cenará el capitán. Pensó un momento. No se preocupe. Ya se me ocurrirá algo. Tengo mucha fe en sus poderes de dudación. Observó Poppy con el mejor de los ánimos. No sé qué significa eso. Respondió Billy con gran entusiasmo. Pero creo que es algo bueno. Es muy bueno. Poppy le aseguró riéndose. Se lo aseguro. El muchacho hizo un gesto amistoso con la cabeza y se retiró. Poppy solo sonrió y negó con la cabeza. No podía creer que éste fuera el mismo muchacho que no podía mirarla ni siquiera el día anterior. Vio como una victoria personal haber logrado que hablara. Una victoria personal bastante afortunada, considerando que Billy era ahora su único amigo en el barco. Alégrate de tener un amigo. Se regañó a sí misma. Podría ser peor. Eso se había estado diciendo durante toda la tarde. En Inglaterra, toda su vida podía estar ya haciéndose pedazos. No lo sabría con seguridad hasta que volviera. Pero por el momento, tenía buena salud. Estaba tranquila. Y además, quitó la tapa de la bandeja y olió su cena. Se estaba alimentando muy bien. Pollo con salsa marrón. Murmuró. Era una descripción tan buena como cualquier otra. Se sirvió un trozo, junto con una guarnición desconocida de arroz. Y luego volvió a tapar las fuentes para que la comida estuviera caliente para el capitán James. No como los huevos del desayuno. O el té. Pero eso no fue culpa suya. Se recordó a sí misma. Había muchísimas otras cosas de las que sí era culpable él. Pero no podía hacerlo responsable de que el desayuno se hubiese echado a perder. Comió en silencio, mirando por la ventana el mar insondable. Debía de haber luna porque, aunque no iluminaba la noche, podía ver su etéreo reflejo sobre las olas. El cielo era profundamente oscuro e infinito, y las estrellas se vislumbraban lejanas. El firmamento parecía gigantesco sobre el mar, tan diferente a su aspecto sobre tierra firme. O quizás no era tan diferente, y solo se debía a que en este momento se sentía profundamente sola. ¿Qué diferente podría haber sido este viaje en otras circunstancias? Trató de imaginar cómo sería hacerse a la mar con su familia. Porque eso jamás ocurriría, porque a sus padres no les atraía viajar. De todos modos, Poppy dio alas a su imaginación. De pie sobre la cubierta con sus hermanos, riéndose cuando el viento y las olas les hicieran perder el equilibrio. Alguno de ellos se marearía. Richard era lo más probable. Había infinidad de alimentos que no le sentaban bien. Durante su niñez, había vomitado más que sus otros cuatro hermanos juntos. Poppy rió para sus adentros. ¿En qué se le ocurría pensar? Si estuviera en casa, se lo diría a su madre, aunque solo fuera por oírla regañarla. Annie Bridgerton tenía sentido del humor, pero no en lo que se refería a los fluidos corporales. Poppy, por el contrario, estaba demasiado influenciada por sus hermanos como para ser tan quisquillosa. Roger había sido el peor. Y, por supuesto, el mejor. Él era su más fiel protector. Demasiado pícaro y divertido para ponerse serio en ninguna ocasión. También era inteligente, tanto como ella, pero él era mayor, y los años que le llevaba de experiencia y educación hacían imposible que los demás estuvieran a su altura. Por ejemplo, nunca se limitaba a colocar un sapo en la cama de su hermano. Habría sido demasiado vulgar. No, cuando Roger trataba con anfibios, se aseguraba de que cayeran del cielo, o por lo menos del techo, sobre la cabeza de Richard. Poppy todavía no sabía cómo se las había ingeniado para lograrlo con tanta precisión. Después estaba lo que él llamaba la joya de la corona. Pasó seis semanas enseñándole a Poppy un vocabulario falso en secreto. Y ella cumplió con obediencia, escribiendo en su cuaderno cosas como las que siguen. Tintón. Sustantivo. La deliciosa corteza que forma el azúcar quemado sobre un postre. Y, simplemente, adverbio, casi a punto de. Consideró que su vida era perfecta el día que Poppy se acercó a su madre y le preguntó. La tarta de manzana está simplemente de salir del horno. ¿Sabes que me encanta que tenga a Tintón? Su madre estuvo a punto de desmayarse. Su padre, al enterarse de las enseñanzas de Roger, musitó que no estaba seguro de imponerle un castigo por un plan tan minucioso. Incluso, había opinado que, tal vez, semejante tarea debía ser recompensada. De hecho, Roger podía haber recibido esa nueva espada de esgrima que tanto deseaba de no haber sido porque la señora Bridgerton se enteró. Con una fuerza que nadie sabía que tenía, dio una colleja a su marido en la nuca y le respondió. ¿Acaso has oído a tu hija? Habla con las criadas sobre plumetrugas y farafariar. Ella tiene debilidad por las plumetrugas. Observó Roger con una sonrisa irónica. El señor Bridgerton se dirigió a su hijo con un gruñido mezclado con un suspiro. ¿Te das cuenta ahora de que debo castigarte? Puppy no estaba segura de qué castigo había elegido su padre. Lo que sí recordaba era que Roger había olido a gallinero durante varias semanas. Además, como prueba de que el castigo a veces se adapta al delito, su madre lo obligó a escribir mil veces en su cuaderno, No farafarearé a mi hermana. Sin embargo, solo tuvo que hacerlo 900 veces. Puppy lo ayudó a escondidas. Tomó la pluma y escribió 100 líneas por su hermano. Era su hermano favorito. Habría hecho cualquier cosa por él. Deseaba poder hacerlo todavía. Incluso ahora, cinco años después, le resultaba muy difícil creer que había muerto. Con un suspiro, y luego otro, y otro, deambuló sin rumbo por el camarote. El capitán James no le había dicho a qué hora solía tomar su cena, pero después de que sonaran las siete en el reloj, y luego las ocho, y después las nueve, decidió que no tenía sentido guardar el postre. Puppy tomó la mayor de las dos porciones de pastel, y luego acercó la silla a la ventana para poder mirar afuera mientras comía. Mis felicitaciones al chef, murmuró, echando una mirada al otro trozo de pastel que había en la mesa. Si él no vuelve a las diez, decidió. Si el capitán no regresaba a las diez, se comería su trozo de pastel. Era lo justo. Mientras tanto, tomaría bocados muy pequeños. Quizá podría hacerlo durar hasta que... Miró su plato vacío. ¿Qué más está? Nunca había podido hacer durar sus postres. Richard era todo lo contrario. Saboreaba cada bocado hasta el final, y entonces suspiraba de placer. No porque el postre fuera especialmente delicioso. Aunque lo era, el cocinero que tenía era muy hábil con el horno. Si no más bien por torturar a sus hermanos menos pacientes. Una vez, Puppy le había robado una de sus galletas, más para molestarlo que por hambre, y cuando él se dio cuenta, le dio una zurra. Luego su padre le dio una zurra a él. Pero había valido la pena, aunque cuando su madre la llamó a parte para hablarle sobre los modales de una dama, había valido la pena. Tan solo habría sido mejor si Puppy hubiese tenido la oportunidad de darle una zurra a alguien. Surra, dijo en voz alta. Le gustaba esa palabra. Sonaba igual que lo que significaba. Una onomatopeya. Otra palabra que le agradaba. Pero por extraño que pareciera, no sonaba como lo que significaba. Una onomatopeya debería ser uno de esos bichos rastreros con patas peludas, no un recurso literario. Bajó la mirada hacia el plato que tenía en la mano. Plato, dijo. No, no sonaba en absoluto como lo que era. ¿Tazón? Por el amor de Dios, estaba hablando con la vajilla. ¿Alguna vez había estado tan aburrida? Estaba en un barco, por todos los cielos, rumbo a regiones exóticas. No debería sentirse como si su cerebro se estuviera secando. Debería sentirse... Bueno, lo que debería sentir era terror. Pero ya lo había sentido. Y ahora, entonces, no merecía un poco de emoción. Sin duda se la había ganado. Sí, me lo he ganado, dijo con firmeza. ¿De verdad? Se oyó la voz divertida del Capitán James. Poppy dio un giro de sorpresa y saltó casi medio metro en el aire. Fue un milagro que no tirara su plato de pozo. ¿Cómo ha entrado tan silenciosamente? Quiso saber, aunque en honor a la verdad, sonó más como una acusación. El Capitán se limitó a encogerse de hombros. ¿Ha cenado? Preguntó. Sí, respondió Poppy, esperando todavía que su pulso se normalizara. Señaló la mesa con la mano. Le he guardado algo. No sé si todavía estará caliente. Probablemente no, dijo el Capitán dirigiéndose la mesa. No parecía preocupado. Ah, dio un suspiro de agradecimiento. Pollo con salsa marrón, mi favorito. Poppy giró la cabeza. Él la miró con extrañeza. ¿Ocurre algo? Pollo con salsa marrón. ¿Así se llama el plato? Eh, ¿de qué otra manera iba a llamarse? Poppy abrió la boca y la dejó abierta dos segundos más de lo apropiado. Por último, hizo un gesto con las manos y respondió. No tiene importancia. El Capitán se encogió de hombros, indiferente a las divagaciones de su conversación, y se dedicó a comer con la velocidad de un hombre que ha trabajado mucho. Pollo con salsa marrón, repitió Poppy para sí. ¿Quién lo hubiera dicho? El Capitán hizo una pausa, con el tenedor a mitad de camino entre el plato y su boca. ¿Tiene algún problema con la comida? No, dijo ella. No, es solo que... negó con la cabeza. No es nada. He estado hablando sola todo el día. Él tomó un bocado y asintió. A diferencia de todas esas personas a las que nunca tendrá ocasión de conocer. Ella apretó los labios e intentó, probablemente sin éxito, parecer seria. Me quita toda la diversión. Él sonrió sin mostrar arrepentimiento. Veo que le preocupa mucho. Señorita Bridgerton, usted siempre me preocupa. Ella levantó la barbilla con altivez. Entonces puedo considerar que este ha sido un buen día de trabajo. El Capitán bebió un largo sorbo de vino. Y luego reprimió un eructo con la mano. Considérelo así. Poppy repiqueteó en su muslo con la mano, tratando de disimular que no tenía otra cosa que hacer, salvo mirar cómo comía él. Cuando, por supuesto, los dos sabían que no tenía ninguna otra cosa que hacer. Se sentía incómoda. Así que regresó a la ventana y fingió mirar hacia afuera. Supuestamente miraba hacia afuera. Pero el paisaje no había cambiado en absoluto durante las dos últimas horas. Así que, más que nada, miro el cristal. Ha llegado tarde, declaró finalmente. Oyó su voz a su espalda, cálida, profunda y terriblemente provocadora. ¿Me ha echado de menos? Por supuesto que no. Se dio la vuelta, tratando de parecer desinteresada. Pero sentí curiosidad. Él sonrió, con una sonrisa irresistible. Poppy podía imaginar fácilmente a decenas de damas cayendo desmayadas a su paso. Siempre siente curiosidad, ¿verdad? Murmuró él. De inmediato lo miró con desconfianza. No lo dirá como un insulto. No es un insulto, manifestó sencillamente. Si hubieran más personas curiosas, seríamos una especie más avanzada. Ella se acercó a él sin darse cuenta. ¿A qué se refiere? Él inclinó la cabeza a un lado con aire pensativo. Es difícil decir. Pero me gusta pensar que ya estaríamos viajando por el mundo en máquinas voladoras. Era lo más ridículo que había oído jamás. Así que se plantó frente a él y dijo. Eso es lo más ridículo que he oído jamás. Él soltó una risita. Es evidente que no es lo bastante curiosa. Para que lo sepa, Poppy frunció el entrecejo mientras imaginaba un armatoste con alas, ruedas y quizá fuego. Era suficiente para distraerla de su respuesta inicial, que había sido de defensa. Poppy se había criado con cuatro hermanos. Él se había criado con los brazos cruzados sobre la mesa en frente de ella. ¿Máquinas voladoras? No veo por qué no. Los pájaros vuelan. Los pájaros tienen alas. Él se encogió de hombros. Podemos construir las alas. Entonces, ¿por qué no lo hemos hecho? Algunos hombres lo han intentado. Poppy pestañó. ¿De verdad? Él asintió. Unas personas habían construido alas y habían intentado volar. Y ella no lo sabía. La injusticia la dejó sin palabras. Nadie me cuenta nada, protestó. Él soltó una carcajada. Me cuesta creer que eso sea cierto. Ella entrecerró los ojos, seguramente por enésima vez durante la conversación. ¿Por qué? Por la curiosidad de la que hablábamos. Solo porque yo pregunte no significa que me cuenten las cosas. Él la dio la cabeza. ¿Le ha preguntado a alguien acerca de unos hombres que construyeron alas? Por supuesto que no. Entonces, no puede quejarse. Porque no sabía que era algo que debía preguntar, protestó ella, casi interrumpiéndolo. Se necesita una cierta base de conocimientos para poder hacer preguntas sensatas. Es verdad, murmuró el capitán James. Y no hace falta decir, continuó Poppy más relajada porque él le había dado la razón, que no he tenido oportunidad de estudiar física. Eso desea. Estudiar física. Él hizo un gesto galante con la mano. Eso no viene al caso, dijo ella. Bueno, en realidad sí, ya que está relacionada con la aerodinámica. Es exactamente lo que quiero decir. Poppy apuntó con un dedo hacia él de manera tan brusca que él pestañó. Ni siquiera sabía que esa palabra existía. Se explica por sí sola. Observó él. No es necesario. No viene al caso. Otra vez con los casos, dijo él. Casi parecía impresionado. Ella frunció el entrecejo. Puedo deducir el significado una vez que usted dice la palabra. Eso no viene al... Poppy se mordió la lengua. ¿Caso? Sugirió él amablemente. Ella lo miró con burla. Las mujeres deberían poder tener una educación igualitaria, dijo ella con remilgo. Las que lo deseen. En mí no encontrará objeción, declaró el capitán, estirando la mano hacia su pastel. ¿Qué trozo tan pequeño? Murmuró. Pero está muy bueno, le informó ella. Como siempre, dio un mordisco. Su porción era más grande. Por supuesto. Él la sintió ligeramente, como si no esperara menos. Y Poppy permaneció sentada mientras él terminaba de comer su pastel. ¿Siempre cena tan tarde? Preguntó al ver que él se reclinaba en su silla. Él levantó la mirada. Como si hubiese olvidado su presencia. No siempre. ¿Qué estaba haciendo? A él, la pregunta pareció hacerle gracia. Además de ser el capitán del barco. Esperaba que me contara en qué consiste ser capitán de un barco. Eso haré, dijo él sorprendiéndola. Pero no esta noche. Bostezoy se estiró. Y hubo en esos momentos algo asombrosamente íntimo. Ningún caballero que ella conociera hubiese hecho jamás algo semejante en su presencia. Aparte de su familia, por supuesto. Disculpeme, murmuró él, pestañando como si acabara de recordar que no era el único ocupante de su camarote. Ella tragó saliva y se puso de pie torpemente. Creo que me prepararé para dormir. Él la sintió. De pronto pareció exhausto. Y a Poppy la asaltó un arranque de compasión muy inconveniente. Ha sido un día especialmente agotador. Se oyó a sí misma preguntar. Un poco. Ha sido por mí. Él esbozó una sonrisa irónica. Me temo que no puedo echarle la culpa de todo, señorita Bridgerton. No tanto como le gustaría. Si es capaz de conspirar para ser responsable de una vela rota, un viento indomable y tres casos de malestar estomacal, puedo hacerlo. Casi pidiendo disculpas, ella dijo, Creo que el viento requiere un talento sobrenatural que no poseo. A diferencia de la vela rota y el malestar estomacal. Podría arreglármelas para lograrlo con un poco de planificación. Hizo un movimiento algo sarcástico con la mano y acceso a la cubierta. Ay, soy demasiado cruel. Ella se apoyó con un codo en la mesa, con la barbilla en la mano y expresión pensativa. Sin embargo, no creo que esté en su naturaleza. Ser cruel. Poppy asintió. Él sonrió, pero solo un poco, como si estuviese demasiado cansado para esforzarse. Solo ha pasado un día y ya me conoce demasiado bien, señorita Bridgerton. Por algún motivo creo que solo he arañado la superficie. Él la observó con curiosidad. Suena como si eso deseara. Sus voces se suavizaron. El tono de la conversación débil por la fatiga. Y quizá por respeto. Poppy se detuvo, intranquila con ese pensamiento. Ella no respetaba al Capitán James. No podía. Y por supuesto, no debería gustarle, sin importar lo agradable que fuese. Estaba cansada. Tenía las defensas bajas. Es tarde, dijo. Ya lo creo, respondió él. Y ella oyó que se levantaba de la silla mientras ella se dirigía a la palangana con agua que Billy había traído en algún momento entre su primer plato y el postre. Necesitaba lavarse el rostro y los dientes y cepillar su cabello. Lo hacía todas las noches y estaba decidida a mantener su rutina durante el viaje. Por más inusual que fuese asearse frente a un hombre. Y, sin embargo, resultaba menos inusual de lo que debería haber sido. Es necesario, se dijo a sí misma, mientras tomaba el polvo dental. Eso era todo. Si se estaba acostumbrando a su presencia, era porque estaba obligada. Era una mujer práctica. No dada a la histeria. Estaba orgullosa de ello. Si tenía que cepillarse los dientes frente a un hombre que acababa de conocer, no iba a quejarse por eso. Miró por encima de su hombro, segura de que el capitán sabía, de algún modo, qué pensaba de él. Pero él parecía concentrado en sus propias tareas y revolvía unos papeles sobre su escritorio. Con una exhalación resignada, Poppy miró su dedo y espolvoreó sobre él un poco de polvo con sabor a menta. Se preguntó si debería cambiar de mano con cada cepillado. Tanto polvo dental podía irritar su piel. Una vez terminada la limpieza dental, se echó un poco de agua en el rostro y después, de asegurarse de que el capitán no estuviera mirando, se quitó las horquillas del cabello y se pasó los dedos por él, imitando lo mejor posible el cepillo de seda de jabalí que usaba en casa. Luego se trenzó el cabello para dormir y ya no le quedó otra cosa por hacer más que meterse en la cama. Se dio la vuelta y se acercó a la litera, pero allí estaba él, mucho más cerca de lo que esperaba. ¡Ah! Gritó. Lo siento, yo... No, es culpa mía. No creí que fuera a darse la vuelta y... Poppy dio un paso a la izquierda. Él dio un paso a la derecha. Ambos emitieron ruidos torpes. Perdón, gruñó él. Dio un paso a la izquierda. Ella dio un paso a la derecha. ¿Bailamos? Bromeó él. Y ella habría respondido de manera similar cuando en ese momento el barco subió y bajó una ola, lanzándola hacia su lado, pero la sujetaron dos manos cálidas en su cintura. Ahora sí que estamos. Ella levantó la mirada y fue un error garrafal. Bailando, susurró. No se movieron. Ni siquiera hablaron. Poppy no estaba segura siquiera de si respiraban. La mirada de él sostuvo la de ella. Sus ojos eran tan brillantes, tan increíblemente azules, que Poppy sintió que se inclinaba hacia adelante, atraída hacia él. Ella no se movió ni un centímetro. Sin embargo, sintió la fuerza de la atracción. ¿Le gusta bailar? Preguntó él. Poppy sintió. ¿Cuándo hay música? ¿Acaso no la oye? No puedo oírla. Ella se preguntó si él sabría que a lo que se refería en realidad era a que no debía, porque allí estaba, y la sentía en su piel, la suave música del viento y de las olas. Si ella fuese otra persona, no, si él fuese otra persona, este sería un momento lleno de romanticismo e intensa expectativa. En otro momento de su vida, en otro mundo, él se habría inclinado. ella hubiese alzado la mirada. Se hubiesen besado. Sería atrevido. Escandaloso. Qué curioso pensar que, si estuviera de regreso en Londres, solo un beso podría arruinarle la vida. Ahora parecía algo tan trivial compararlo con, bueno, con ser secuestrada por piratas. Y sin embargo, al mirar a los ojos al capitán, no parecía nada trivial. Se reclinó hacia atrás, horrorizada por el rumbo de sus pensamientos. Pero las manos de él seguían allí, grandes y cálidas en su cintura, sujetándola con firmeza. A salvo. El mar, afirmó él con voz ronca, está agitado esta noche. No lo estaba, pero ella agradeció la mentira. Ya estoy bien, dijo ella, apoyándose con su mano en la mesa para tranquilizarlo, o para tranquilizarse a sí misma. Él la soltó y retrocedió un paso con educación. Disculpe, dijo, no suelo ser tan torpe. Otra mentira, otro gesto amable. Él no había sido torpe, por el contrario, había sido ella la que había tropezado. Debió devolverle la generosidad aclarándoselo, pero sólo consiguió decir, he terminado con el polvo dental. Él tardó en responder más tiempo del que ella hubiese esperado, y cuando lo hizo, dijo, por supuesto. Dio un paso, y esta vez Poppy se aseguró de esperar lo suficiente para poder ver en qué dirección iba y salir de en medio. Gracias, agregó él. Toda la situación fue muy incómoda, tal como debería ser, pensó Poppy. Voy a meterme en la cama, dijo. Él estaba ocupado en lavarse los dientes, pero le dio la espalda para darle privacidad. ¿Por qué razón? Poppy no estaba segura, ya que ambos sabían que ella dormía con su ropa puesta. Sin embargo, fue un gesto considerado, otra señal de su condición de caballero. Ya estoy, anunció. Él terminó de lavarse los dientes y se dio la vuelta. Pronto apagaré las lámparas. Gracias. Tiró de las mantas hacia su barbilla, para poder aflojar la faja de su vestido sin que él lo viera. Iba a quemar este vestido cuando volviera a casa. Podría encargar uno idéntico, porque le gustaba la tela, pero este... acabaría en la hoguera. Giró hacia un costado, de cara a la pared, para darle a él la misma privacidad que él le había concedido. Sin embargo, pudo oír todos sus movimientos. ¿Cómo preparaba el sitio para dormir? Y se quitaba las botas. ¡Ah, la almohada! De pronto recordó. Tiró debajo de su cabeza y la tiró por encima de su hombro. Aquí la tiene. Oyó un golpe sordo y luego un suave gruñido. Una puntería impecable, murmuró él. Le he hecho daño, justo en el blanco. Poppy sonrió. ¿En la cara? Eso sería tener mucha suerte. No he podido ver, objetó ella. En el hombro, respondió él mientras soplaba la última de sus lámparas. Ahora, silencio, y a dormir. Asombrosamente, Poppy se durmió. No.